Pero en el montaje también son muy sentidos. Este es fácil. Como veis, existe, sí, claro. ¿Por qué no lo va a poner ella? Sí es fácil. ¿Lo veis verdad? Es fácil. No tiene un gran problema. No necesita un gran esfuerzo físico que si fuera necesario, pues también. Bien, Carmen, escapar de montañestas y mover el vehículo más, 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 más. Sin duda. Más, 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 más. Ahí. Simplemente. Sí. Hasta que se termine el ambiente. O el hielo. Se puede, sin ningún problema. Los caminos son más difíciles y hay piedras. Por eso he dicho al principio que cada situación es distinta. Empezamos por ahí. Depende de las situaciones. Yo puedo montar cadenas de eslabones que son las típicas cadenas. El hecho de, perdón, el hecho de quitarla, simplemente se quita la funda, se corre el vehículo un poquito y ya está. Listo. Es fácil. Aconsejarla. Llevarla. Ocupa poco espacio. Y es más cara que la mecánica. Las dos. Una cosa que, porque las hemos montado, ¿verdad? Por la tracción. Por la rueda motrina. Es simple. La rueda motrina es la que requiere el movimiento del motor. Por lo tanto, tiene que ir ahí. Sí. Cualquier sistema para conducir y circular con hielo o nieve debe ir en las ruedas que reciben la motricidad. Siempre. ¿Qué ocurre? El 5GT que puedes montar en las ruedas que no tienen seguro que lo tienes que montar en las ruedas motrices. Este vehículo, sus ruedas motrices son las delanteras, las dos delanteras. Es el eje que recibe la tracción. Además, con que son las ruedas delanteras un vehículo de tracción porque pilla y si fuera la rueda trasera es un vehículo de propulsión porque es empujado desde atrás. Así de sentido. No tiene más. Simplemente que hay que saber cuáles son el vehículo. No sería el primero que lo monta mal y luego dice mí, esto se va mucho. Pues claro. Si utilizamos lo deberemos revisar y si ya se ha deteriorado hay que cambiar como todo. Las gafas también. Y la edad, ¿sabes? Por la edad. Eso es eso. No hay que cambiar de hoja. Pero es muy importante porque es conveniente todas estas cadenas que llevan colocarlas adecuadamente. Por eso es el imaginario que se vea mejor. Entonces vamos a intentar yo me voy a poner y Carmen cogerá el micro que se vea mejor. Los extremos de toda esta cinta que es de acero tienen un lugar adecuado para poder cerrar cuando las tenemos en el vehículo puesta. Tiene cierta dificultad. ¿Vale? No es fácil. Por eso se hace el mismo. ¿Vale? ¿Vale? Es importante es importante cada uno tiene su forma. Yo lo hago sin ser. Sí. ¿Habéis visto que se extiende toda la cadena extendida para que no esté ligada una con otra? Ahí puede venir todo bien. Una vez extendido se pasa por detrás de la rueda se saca toda la cadena hacia afuera ya ha colocado el precinto que tiene para que no se salga. ¿Bien? Y luego se va extendiendo la cadena luego lleva unos enganches ahora lo principal es que veáis que no cuesta tanto como nos podemos pensar no cuesta tanto. Tiene que dificultar el frío el agua la nieve todo eso va a hacer que sea más difícil pero se puede. Eso. La otra. Muy bien. ¿Ves? La ayuda hecha. ¿Ves? ¿Ves? Un momento arriba para que puedas respirar hacia abajo. Muy bien. A ver. Voy a retirar su... Adelante. Empezamos. ¿Ves? No. ¿Ves? Claro. La que está ahí. Yo la tengo. Aquí. Bueno, en principio, está puesta, pero en cuanto hayamos recorrido 100 metros, hay que volver a estar aquí. ¿El motivo? Simplemente que hay que retenesar, nada más. Quizás haya que volver a sacar de estos ganchos para poder resituar la cadena, que es fácil que nos ocurra y se vuelve a retenesar.